Hola amigos, última hora, la casa de los famosos. Alicia Machado le dice inútil a Nicole Chávez. Y Manelik diría que Liliana no la dejó hablar en la gala. Y es que sí, esto fue lo que vimos en el capítulo del día de ayer. Vimos que llegó los papás de Nicole Chávez. Para sorpresa de muchos, la que terminó siendo eliminada fue Nicole Chávez. Y Alicia Machado la trataría de inútil. Vamos a poner una parte del video que compartió Chismecito Channel en su canal de YouTube en el momento en el que Alicia Machado le diría esto a Nicole Chávez. Escuchemos. Los padres no tienen la culpa. El señor Chávez espero que no me vaya a ofrecer trompadas a mí también. ¿Verdad? Porque yo soy una dama, señor. No, no, no es propio que usted le ofrezca trompadas a una mujer. Este, pero lamentablemente su hija no es una mujer que esté representando lo que representan ahorita las chavas de 25 años en una sociedad como esta. Qué pena. Pero no, que la niña sea una inútil no tiene nada que ver con usted. O sea, usted a lo mejor la crió lo mejor que pudo, la llevó a los mejores colegios, pero bueno, la niña le... También entendemos que el regrupero desata su furia. Ya sabemos que el regrupero estaba muy molesto por la eliminación de Nicole Chávez. Muchos deciden abandonar al regrupero, le dan la espalda, como por ejemplo a Leida, incluso Madison también. El regrupero está en una situación muy distinta. Al parecer, en esta semana 4 que empezó de la casa de los famosos, habrá un gran cambio en toda la estructura de las estrategias y lo que podamos ver en los próximos días, porque la eliminación de Nicole Chávez marcaría un antes y un después en la convivencia y en la participación de los personajes. El regrupero es el que estaría muy molesto. Incluso tendría, al parecer, una confrontación con José. Producción sacaría a Nicole por problemas. También podría ser este una de las razones por las cuales Nicole Chávez haya salido. Tal vez simplemente por darle contentillo al público, porque las encuestas o al menos esos gráficos que muestran allí de los porcentajes no tienen ningún sentido. Al parecer, producción quería sacar a Nicole Chávez porque veía que tendría mucho rechazo por el público y sabemos que los participantes están allí gracias a la aceptación que tienen del público, por lo que sacar a Aristeo lo que harían sería molestar mucho más a las personas y muchos dejarían de ver el programa. No tanto porque quieran ver a Aristeo, sino porque les estarían llevando la contra a las personas, a pesar de que Nicole Chávez tendría muchos más votos que Aristeo. Y nosotros lo hablamos en varias veces en estos videos, que las encuestas arrojaban que Nicole Chávez tendría una gran fanaticada superior a la de Aristeo. Pero al parecer, en esta ocasión, producción quiso darle contentillo, darle esa satisfacción a los que estarían en contra de Nicole. Por lo que sería algo sorpresivo, algo que no se había llegado a ver en esa temporada. Hoy martes se compite por el líder, ya se está barajando algunos nombres de participantes que podrían ganar este liderazgo. Podría ser Carmona, incluso Juan. Y Pepe diría que si Juan no gana la prueba del líder y lo invita a la habitación del líder, entonces Pepe tendrá que dormir en el sofá, tendrá que dormir en la sala, porque ya está cansado de su cuarto, sabe que en el cuarto de él muchos no lo quieren, están molestos con él, querían que fuera eliminado. Los vimos allí con esa cara de sorpresa cuando vieron que Pepe regresó. Pero entonces Juan le propone que se cambie al cuarto agua. Existe la posibilidad de que en los próximos días, tal vez, Pepe decida cambiarse al cuarto agua. Ahora Juan estaría supuestamente molesto con Pepe, según lo que diría por acá del canal de Reality TV. Y Carmona, si llegase a ganar la prueba del líder, probablemente se lleve a Dania para la habitación del líder, para poder tener relaciones, según lo que ellos han hablado. Hemos visto que Dania y Carmona han hablado sobre este tema y al parecer si Carmona llegase a ganar la prueba del líder, podría ocurrir algo entre ellos dos en esa habitación. Esto y mucho más estaremos comentando, tanto en este video como en el próximo que estaremos publicando en las horas de la tarde para que no se lo pierdan. Así que por lo pronto pasemos por acá a este canal de Chismecito Channel, en el que estaría hablando sobre Alicia Machado. Le dice inútil a Nicole y Manelic dice que Liliana no la dejó hablar en la gala, la interrumpía constantemente. Y es que si, esta gala estuvo muy acalorada. Fueron invitados los papás de Nicole Chávez, todos creían que Nicole continuaría. Y sí, desde un principio producción pensaba proteger a Nicole Chávez, pero analizando un poco las redes, al parecer, decidirían sacarla para poder dar esa satisfacción al público y así que se generara un gran cambio en la dinámica de la competencia. Muy interesante esto. Muchas cosas podemos analizar con respecto a esto, porque pocos reality shows se dejarían llevar de esta manera por el público. También por aquí tendremos el video nuevamente de Alicia Machado ofendiendo o tratando de inútil a Nicole. Dice lo siguiente. Los padres no tienen la culpa. El señor Chávez, espero que no me vaya a ofrecer trompadas a mí también, ¿verdad? Porque yo soy una dama, señor. No, no, no es propio que usted le ofrezca trompadas a una mujer. Este, pero lamentablemente su hija no es una mujer que esté representando lo que representan ahorita las chavas de 25 años en una sociedad como esta. Qué pena. Pero no, que la niña sea una inútil no tiene nada que ver con usted. O sea, usted a lo mejor la crió lo mejor que pudo, la llevó a los mejores colegios, pero bueno, la niña le... También tenemos regrupero y su cara cuando festejan a Dania Méndez su cumpleaños. Vemos que ella estaba cumpliendo años y allí regrupero estaría muy molesto, no tendría ningún interés en esta celebración. También Paty Navidad estaría nuevamente en contra del regrupero, aunque como bien sabemos desde días antes, Paty tendría una buena conversación con el regrupero, hablarían sobre las diferencias que tienen y simplemente resolverían todo de una manera civilizada, como buenos adultos que son, pero al parecer eso no se le dio tanta importancia porque son actores. Al parecer el show principal es esta rivalidad que supuestamente habría entre Paty y regrupero, cuando ya sabemos que eso no es así. Tenemos evidencia, lo hemos dicho en vídeos anteriores, regrupero y Paty no tendrían esa confrontación acalorada. Todo esto es actuación. Ya también sabemos bastante bien que le llevaron porras a Pepe, llegaron muchos fans de Pepe y fueron allá a darle ánimo, a pedirle que continúe. Tenemos por acá un youtuber que ha reaparecido, MafferLP, que sería un titán de la casa de los famosos, un comentarista muy destacado en temporadas anteriores, que sube una gran cantidad de vídeos y sacaría muchos temas interesantes, como este que dice lo siguiente. Juan Rivera se da cuenta que regrupero se quedó solo y es que ya regrupero estaría muy preocupado porque la salida de Nicole Chávez lo dejaría solo. Definitivamente incluso a Leida, aquí vemos que a Leida se quiere separar del regrupero. También en el regrupero en riesgo de perder a las famosas. Las chicas que lo apoyaban, pues al parecer ya le darían la espalda. Aquí veríamos el momento en el que Pepe se pone paranoico porque podría cambiar de cuarto. Lo que veníamos hablando de que podría cambiar al cuarto azul o el cuarto agua para que no tenga que soportar ese bullying del cuarto en el que él vive. Todo ese chisme en lo que lo podrían envolver. Tenemos por acá el vídeo de Reality TV, el último en el que regrupero y Juan Rivera furiosos por la salida de Nicole. Juan al parecer se había molesto con Pepe, José se burla del rey, regrupero y Juan furiosos por su salida. Al parecer Juan Rivera también quería que Nicole continuara en la competencia. Aquí vemos un momento en el que llegarían Aristeo allí con sus compañeros, que comparte el mismo youtuber. Dice lo siguiente... También tenemos por acá este vídeo de Condor Boricua, un cazador de escenas de la casa de los famosos, que dice lo siguiente... Juan dice que los verdaderos fanáticos son los del 24-7. Y es que sí, las verdaderas personas que conocen los temas interesantes de la casa de los famosos son los que ven el 24-7. Allí es donde en verdad ocurren situaciones, como por ejemplo el día en el que suspendieron las transmisiones durante más de dos horas después de una gala y que Dania regresaría diciendo, bueno, al menos se disfrutó hasta el momento. Y en el que muchos sospechamos de que al parecer la jefa o producción les diría que habrían cambios drásticos en los próximos días. Tal vez esos cambios drásticos podrían incluir la eliminación de Nicole Chávez. Muchas otras cosas que han ocurrido en el 24-7. Incluso hemos visto a Pepe y Regrupero hablando tranquilos, muy felices, cuando precisamente en esos momentos se generaría la supuesta rivalidad entre ellos dos, en el que Regrupero incluso estaría hasta insultando a Pepe. Pero eso solamente es el show, lo que vemos en las galas. Es muy distinta a las galas al 24-7 y esto lo sabe muy bien Juan Rivera. También tenemos por acá el otro tema que se está hablando, hablando bastante en redes sociales, que está en furor. Patti dice que Osmariel me dijo que seguirá nominándola para que salga. Y es que si Osmariel ya está enfocada a sacar a Patti Navidad, siempre la va a nominar. Eso también se ha hablado bastante en redes sociales, pero sabemos que el público siempre va a salvar a Patti. Tiene una gran fanaticada y estará protegida.